Dios mío, Dios mío ¡Eso! para que me encano granda es una marca contra el control y la policía y la nación Dios mío, Dios mío, la paz y nadie y yo lo sé vayamos con La Member emmannación Dios mío, Dios mío, Dios mío las líneasaddin el día de hoy le pernah y nos corrija yo ¡Vamos a la cara! ¡Gracias por ver el video! ¡Oh, Dios! ¡Pues a ti mapo, de neceso! ¡A la fe lejos no te dañan! ¡Vamos a la mente si deseas de con tu ¡Sobre, si eres lo mejor! ¡Gracias por ver el video!